Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén viendo. ¿Qué tal si las energías con las que funcionas no te pertenecen? ¿Qué tal si pudieras regresar esas energías a su dueño? Es el tema del día de hoy que quiero compartir contigo. Es un tema muy interesante y podrás de alguna manera deshacerte de todas esas energías que has acumulado y no te pertenecen. Mi nombre es Agustín Zúñiga, Coach Master en Ley de Atracción y Facilitador de Barras de Access Consciousness. Mi intención es compartir contigo estos temas para abrir ese espacio de conciencia, para abrir un aspecto muy importante en nosotros que es tomar conciencia de lo que vivimos día a día y cómo vivimos con estas energías, ya que todo es energía en este universo. Bueno, quiero comenzar saludando a los que me están viendo. Hay personas ahí viéndome. Qué bueno que me acompañan. Es un gusto que estén aquí conmigo. Vamos. Aquí está Elsa Laura García. Bienvenida, gracias. Sí, por favor. Vamos a trabajar en ello. Y está Marta Magdalena. Estoy aquí desde Argentina. Gracias, Marta, que me estés viendo desde Argentina. Qué bueno que son puntuales y que están aquí esperando esta charla que quiero compartir con ustedes. Bueno, también está Marta Martínez. Buen tema al cual trabajaré hoy. Muy bien. Miren, me encontré esto. Este es un imán y tiene alrededor, pues tiene varias cosas que lo están cubriendo. Ok, ok. Bueno, aquí está. Aquí está el imán. Le vamos a quitar todo lo que no le pertenece, ok? Aunque se va a querer que volver a juntar y volver a llenar, pero lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy es cómo eliminar esas energías que no nos pertenecen, que no nos pertenecen y estar libres de esa energía. Esas energías que nos bloquean o nos limitan en nuestra vida. Me gusta mucho este punto porque el tema de los imanes me ayuda mucho a explicar mucho este tema. Por ejemplo, digamos que esta es la vida donde hay muchos conceptos, muchas cosas que aprender en la vida. Hay muchas cosas que están ahí. Y nosotros cuando llegamos, llegamos así, llegamos sin, digamos, limpios. Llegamos sin ideas, sin esas energías que están ahí presentes. Entonces, quiero poner otro imán para hacer la prueba. Están muy pegados, no quieren trabajar hoy. Bueno, aquí están los imanes. Entonces, imagínate que entras a la vida. Y allí en la vida, cuando sales, cuando sales, sales con muchas cosas pegadas. Bueno, nosotros como seres, como seres vibratorios o energéticos, también tenemos esa propiedad de que se nos pegan las cosas. Bueno, allí ya. La idea es mostrarles que se nos pegan las cosas. Entonces, digamos que las personas mayores, las que ya han tenido tiempo aquí viviendo, los más grandes que nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, pues ya tienen muchas ideas y conceptos de lo que es bueno, de lo que es malo. Así para que se vea mejor. Ok, ellos ya tienen muchas ideas y muchos conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y nosotros, como recién llegaditos, cuando llegamos con ellos, lo único que hacen es pasarnos sus ideas, pasarnos sus creencias y pasarnos esa energía. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ya tenemos aquí. Y cada que estás con alguien, o no nada más con tus papás o tus maestros o la religión. Eso más o menos es lo que pasa. Entonces, lo que quería o lo que quiero transmitirte el día de hoy es que el 99% de las energías que están en ti no te pertenecen. ¿Sí? Como te digo, tú llegaste limpio a este planeta sin ninguna idea, sin ninguna creencia. Pero tus papás, tus familiares, ya tenían muchas ideas y muchos puntos de vista y muchas creencias. Entonces, lo interesante es de que el 99% de tus energías, de tus creencias, de tus puntos de vista, de con lo que funcionas en la vida, no te pertenece. Entonces, la primera pregunta sería, entonces, ¿qué es lo que sí me pertenece? O sea, primero yo quisiera empezar con lo que sí te pertenece. ¿Qué energías sí te pertenecen? Las energías que sí te pertenecen son, por ejemplo, imagínate un bebé. ¿Qué energías son del bebé, básicamente, que no le hemos inculcado y nada? Tienen instinto, tienen ese instinto o esa sensación, el cuerpo tiene esa sensación de querer comer, de querer alimentarse. Eso es una energía propia del cuerpo, ¿sí? No corresponde a que se lo hayan enseñado los demás a que tenga hambre. Es una energía, el que te dé hambre es una energía propia, digámoslo así. El que te dé sueño, el que descanses, el que te alimentes, el que empieces. La curiosidad, la creatividad, ese sí sería una energía tuya, una energía propia. No es algo que tú, este, no tengas. La conciencia, esa es energía tuya, tu conciencia es una energía propia, no es algo que heredes de los demás. Tú traes tus propias preferencias, tus propios gustos. Entonces, es interesante reconocer cuáles son tus energías básicas o primarias y todo lo que no sean tus energías básicas y primarias, todo lo demás solamente son puntos de vista, son creencias, son actitudes que vas adquiriendo de los demás. Que te las van inculcando y te las vas poniendo a tu vida. Entonces, lo interesante es de que esas energías que tú tienes, todas esas creencias, todas esas ideas sobre el dinero, sobre el amor, sobre todo, 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 todos los temas, dinero, amor, relaciones, amistades, la naturaleza, Dios, el universo, etcétera, 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 etcétera. Todas esas ideas, todos esos puntos de vista no son tuyos, no son tus energías, son energías que tú te fueron inculcadas y te fueron pasadas. Entonces, ya tienes muchos puntos de vista, muchas energías que van contigo, ¿ok? Entonces, eso es interesante, es saber cuáles son mis energías básicas o propias y cuáles son las que no son mías. Entonces, la creencia que tienes sobre el amor no es tu energía, no es tuya, te la inculcaron, te dijeron que es el amor, que es la bondad, que es el... hasta el lenguaje no es tuyo, te lo enseñaron. El español no es tuyo, te lo enseñaron. El idioma, por ejemplo, el idioma español te lo enseñaron. Este, las creencias, la religión, la política, los partidos, el partido, el equipo de fútbol, te lo inculcaron. Sí, hay muchos que están inculcados a esos, esos, este, esas energías, pero el punto y lo que quiero reiterar es de que el 99% de todo lo que tienes en tu vida o en tu energía principal, todo esto no te pertenece, todo esto no es tuyo, todo esto, ideas de amor, ideas de la religión, ideas de la salud, ideas de lo que es bello y de lo que es feo, de lo que es bueno y lo que es malo, todo, 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 todo esto no te pertenece. Todo esto no te pertenece y no son parte de tu energía. Tú eres un ser único, sí, que si te quitaras todas esas energías, todas esas ideas, sería diferente. Muy bien, entonces, la primera idea que quiero transmitir es que todo, 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 el 99% de las energías con las que trabajas o funcionas en tu vida no son tuyas. Ese es el primer tema. El segundo es que te des cuenta de que somos como imanes que atraemos las energías, ya sea de otras personas. Eso es un tema muy importante. El segundo punto que quiero transmitirte es muy, muy importante. Porque a pesar de que tú tienes tus propias, bueno, las ideas que te han inculcado... Sí, es que no me quiero soltar esto. Tú tienes, bueno, aquí ya son uno, dos, tres, hay cuatro personas. Digamos que cada imán, este es una persona, digámoslo así. Este imán con todas esas ideas o puntos de vista es una persona. Esta es otra persona con sus propios puntos de vista, ideas, creencias y todo. ¿Qué pasa cuando se juntan o te pones a platicar con alguien? Cuando estás cerca de las personas o de los animales o de las plantas, también absorbes energía de ellos. También adquieres o trasladas energía de ellos. Esto me gusta como ejemplo para que te des cuenta de cómo estar cerca de otras personas a las energías. ¿Y de qué energías estoy hablando? Energías de cómo te sientes. Hay ocasiones que entras a un lugar y de repente te duele la cabeza. O no traías hambre, ibas a un lugar y no tenías hambre. Porque igual habías almorzado o habías comido. Y entras a un lugar y sientes esa hambre, esas ganas de comer. Oye, ¿por qué tengo ganas de comer si acabo de comer? O ¿por qué estoy enojado si estaba muy bien? Bueno, lo que pasa es de que tú absorbes... Cuando llegas a un lugar, absorbes energías de otros. Y no te das cuenta. Simplemente, de repente sientes esa sensación o esa energía de malestar. Ya sea un dolor, ya sea una preocupación, ya sea quiero comer, ya sea un antojo, etc. Entonces, tú cuando estás con personas, objetos o lugares, por eso se percibe esa energía y tú la jalas hacia ti. Entonces, llega un momento en el que tú te dices, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué tengo esta energía? Esta no era mía. O sea, yo ni la traía. Yo tenía varios de tiempo y esta energía no es mía. ¿Dónde la agarré? Este dolor de cabeza no es mío. ¿Dónde lo agarré? Este sentimiento de dolor, de llanto no era mío. O sea, como que alguien se murió. ¿De quién era? A lo mejor llegaste a un lugar donde a alguien se le había muerto una persona. Y tú absorbes parte de esa energía y ahí la traes contigo, esa tristeza. No sabes ni por qué estás triste. Esto lo he visto, observado en unos programas, por ejemplo, de los que son videntes, de la gente que puede conectarse con los seres espirituales o con los muertos. Y detectan esa energía de que les están hablando para comunicarles algo a sus familiares. Entonces, los videntes detectan estas energías y luego ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? Un ser que ha muerto tiene un mensaje para ti. Pero ella recibe, el vidente recibe y detecta estas energías. Entonces, nosotros, los que no tenemos esa sensibilidad, pues a veces sí sentimos tristeza, sí sentimos energía de tristeza, de alegría, de malestar, de incomodidad, dolor de cabeza. Muchas de las energías las absorbes, ¿sí? En el día a día. Pero no todas son tuyas. De hecho, como les digo, el 99% de las energías no te pertenecen. Tú, como ser de conciencia, tienes una energía, la conciencia, si quieres verlo así. Y las demás no te pertenecen, son inculcadas o son transmitidas de otras personas hacia ti o de otros animales o cazas o cosas, no sé. Ahora, la idea de la charla es que primero te des cuenta de que todas las energías con las que cargas no te pertenecen. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto que quiero explicar o transmitirte. Todo lo que te sucede, todo lo que te acontece físicamente, mentalmente, emocionalmente, el 99% no te pertenece. Entonces, bueno, si no me pertenece, ¿cómo voy a hacer ahora para quitarme estas energías que no son mías y no me están, no, lo único que me están haciendo es estar estorbando? Eso es lo que vamos a tratar también el día de hoy. Pero primero, ¿quedó claro el tema de que somos como estos magnetos que atraemos todas esas energías? Ese es el primer punto. El segundo punto es darte cuenta que tú solamente tienes una o dos o tres o cuatro energías propias. Las demás, todas, todas, todas son energías inculcadas o que has jalado o arrastrado o magnetizado en tu vida. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuántos años, cuántos años tienes arrastrando una energía que no te pertenece? ¿Hazte esa pregunta? ¿Siempre te has sentido incómodo o no sabes por qué o tienes un síntoma que ni te pertenece? Entonces, hay muchas energías que no te pertenecen y tienen años contigo. Lo que nos ofrece o nos comparte Access Consciousness es reconocer la energía y la energía que no es tuya. Y reconocer que la energía no es tuya y de entonces, cuando reconoces qué energías no te pertenecen, puedes empezar a quitarlas o devolverlas a quien les pertenece. Sería emocionante, ¿no? Porque si tú estabas limpio y la otra persona estaba llena de energías y cuando tú te acercaste, adquiriste ciertas energías de ellos. Entonces, ¿cómo le devuelvo esta energía que no es mía? ¿Cómo se la devuelvo a esta persona? Ten tu energía, no le quiero. Ten tu energía, no me sirve. Y te vuelves a quedar limpio. Bueno, eso es lo que también quiero transmitirte el día de hoy. ¿Cómo quitarte esas energías que no te pertenecen? ¡Wow! Está muy interesante. Las energías básicamente son ideas, creencias, hábitos, actitudes, sentimientos, emociones que no te pertenecen. Entonces, todo, todo, decimos que todo es energía. Entonces, ¿qué energías son las que has adquirido? ¿Y qué energías son las que vas a comenzar a entregar a su dueño? Entonces, quiero también mostrarte con un ejemplo. Hay energías de ideas, creencias que están en ti y cómo funcionan. De hecho, en la terapia, en la terapia de gestal, te voy a mostrar un ejemplo de la terapia de gestal, de la cual he estado estudiando y trabajamos nosotros todo este tema de cómo eliminar todas esas energías en gestal. Pues son, este, miren, por ejemplo, este libro que se lo recomiendo, Terapia Gestal, trae una imagen que se las voy a leer. Aquí, estas imágenes. Ahorita se las voy a leer. Es más, se las voy a colocar aquí en la pantalla para que ustedes la vean. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está. ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Ya la vieron en pantalla? Me imagino que sí la están viendo en pantalla. Muy bien. Ok. Se las voy a leer. En la primera imagen, en el primer dibujo, dice, Soy un crítico. La primera, el número uno. Dice, Soy un crítico. El que trae la máscara. En el número dos, dice, No soy un crítico de libros, de arte, de teatro, de películas, de música o de danza. Soy el crítico de Bernardo. En el número tres, dice, Soy el crítico de Bernardo. En el número cuatro, dice, Un crítico residente, trabajando dentro de la cabeza de Bernardo. Y luego abajo, del número uno, dice, Cuando se levanta, en la mañana, le digo, Es tarde. En la oficina, le digo, Estás detrás de los otros. En las fiestas, le digo, Te estás aburriendo. El siguiente, abajo del número dos, dice, Cuando se enamora, le digo, No eres suficientemente bueno, o no eres lo suficientemente bueno para esa chica, por decirlo así. Y en el siguiente, en el siguiente dibujo, dice, A veces, no acepta, o sea, Bernardo, no acepta, más críticas. Y me ordena salir de su cabeza. Entonces, el último dibujo dice, Entonces, me quito la máscara, y le digo, ¿Es así, como tratas a tu madre? Vuelvo al tema de las energías. Todos esos, ese diálogo interno, esa cabecita, esa vocecita que te está diciendo, no eres suficiente, no te lo mereces, tú no puedes con eso, tú no puedes con aquello. Todo eso es algo que aprendimos, o que nos lo inculcaron, o que nos lo repitieron nuestros padres, o nuestra madre, o nuestro papá, o nuestro maestro, o nuestro vecino, o nuestro compañero, o nuestros amigos, etcétera, etcétera. Y esas energías, las tomamos, las compramos, y están ahí, y son las que nos están haciendo ruido. Es lo que les decía, que todas esas energías, son las que están, en nosotros, y nos están haciendo ruido. Y no nos dejan avanzar, no nos dejan, no nos dejan ser, lo que realmente somos. Entonces, ya, creo que quedó claro, el tema de las energías, quedó, quedó claro, que somos como un magneto de energía, que atrae, todas, y más energías, como en este dibujo, hay ahí, bolas, y muchas bolas de energía, que no le pertenecen, al ser, simplemente, son energías, que ha adquirido, donde va, donde platica, donde conversa, con otras personas, con sus papás, con sus hermanos, con la política, con la iglesia, etcétera, etcétera, son muchas energías, que no le pertenecen, pero ahora, lo que quiero compartir, con ustedes, es, cómo hago, o tengo una herramienta, para empezar a quitar, esas, energías, que no me pertenecen, y devolverlas, a su dueño, ok, vamos a pasar a ese tema, cómo devuelvas, la energía, a su dueño, cómo haces eso, cómo haces, recordemos, en charlas anteriores, si ustedes recuerdan, les decía, que la energía, les obedece, entonces, tú tienes que tener, la intención, primero, de identificar, la energía, que está ahí, que te está molestando, por ejemplo, esta energía, no la tenías, esta, y de repente, llegaste a algún lugar, y la tomaste, y ahí la traes, y a lo mejor, llevas una semana, a lo mejor, llevas un día, a lo mejor, llevas ya un año, con ella, dice, esta energía, nunca, no es mía, entonces, en ese punto, es primero, identificar, que hay energías, y cómo sabes, que es una energía, que no es tuya, porque te está limitando, te está bloqueando, a seguir adelante, te está bloqueando, para ir por tus sueños, te está bloqueando, para seguir, por tu prosperidad, tu abundancia, te está bloqueando, te está limitando, todo lo que te esté limitando, todas esas energías, que te estén limitando, son energías, que no te pertenecen, y tú te vas a dar cuenta, de ellas, porque tú quieres algo, quieres un trabajo mejor, pero, dices, no, es que si pierdo mi trabajo, este que tengo, y qué tal, si no encuentro trabajo, esas energías, lo único que están haciendo, es limitarte, que tú avances, entonces, tú te vas a dar cuenta, porque esas energías, se sienten pesadas, y vas a decir, a ver, la primera parte, que hay que hacer, es identificar la energía, aquí hay una energía, no sé quién, me la implantó, pero aquí hay una energía, que no es mía, entonces, ese es el primer punto, identificar, que hay energías, que no son tuyas, segundo punto, vas a preguntar, de quién es, esta energía, en Access, hay una herramienta, pero, yo voy a usar, palabras, diferentes, a la herramienta, como les dije, no puedo revelar, la receta secreta, pero bueno, lo que tú puedes hacer, es preguntar, de quién es, esta energía, de quién es, esta energía, o sea, ya te, aunque tú no lo detectes, pero si sientes esa pesadez, de que no avanzas, por querer avanzar, en tu negocio, no avanzas, por encontrar una pareja, no avanzas, porque, encontrar amigos, no avanzas, por aumentar tus ingresos, no avanzas, quieres aumentar tu sueldo, no avanzas, no te permites, hay algo que te está limitando, hay algo que no te deja avanzar, esa es la energía, que dices, a quién le pertenece esto, a quién le pertenece esto, a quién, de quién es esta energía, de quién es esta energía, quién me la, quién me la inculcó, no necesitas saber, quién te la inculcó, no necesitas saber, quién te la entregó, simplemente le dices a la energía, de quién es esto, de quién es esta energía, de quién es, de quién es esta energía, es la primera pregunta, y la segunda pregunta, que vas a hacer, lo que vas a declarar, le vas a decir a la energía, a esa que ya, haz de cuenta que la detectas, Esta energía ya no es mía. ¿De quién es? En ese momento vas a declarar la regreso a su origen o la regreso a su dueño. Recuerda que la energía te obedece. Entonces es, a ver energía, tú que estás aquí, ¿de quién eres? Entonces, regrésate a tu dueño. Regrésate a tu dueño. No me sirves. No me eres útil. Regresa a tu dueño. ¿De quién es esta energía que no me deja avanzar en el amor? No sé cuál sea. No sé quién me la implementó. No sé quién me la inculcó. No sé quién me la entregó. Simplemente energía. Ya no te necesito. Regresa a tu dueño. Esta energía que no me deja avanzar en la salud porque creo que no puedo avanzar. Creo que no puedo sanar. Creo que no me puedo curar. Creo que no avanzo. Creo que no se mejora mi situación. ¿Qué energía está ahí presente que no está permitiendo que yo avance en mi salud? Esa energía la devuelvo a su dueño. Esa energía la devuelvo a su dueño. Entonces, con estas dos, identificas la energía que te está limitando o la sientes, la percibes. Por eso es importante percibir esa energía si se siente pesada. Si se siente pesada y dice, algo no me está dejando avanzar. Aquí hay una energía que no me está dejando avanzar. Primero. Segundo. ¿De quién es esta energía? Pregunta. ¿De quién es esta energía? Y va a salir alguien. Va a salir el dueño. Aunque tú no lo veas. Como le estás hablando la energía. La energía es universal. Pues va a estar. Tú vas a estar por acá. Y él les va a estar por acá. Y casi, casi como levantando la mano. Bueno, esa energía es mía. Las energías te obedecen. Entonces le dices, energía regresa a tu dueño. Regreso esta energía a su dueño. Entonces la idea es de que te la quites a ti y regrese a su dueño. Esta es una de las formas y de las herramientas que usamos en Access. No es la oficial. Pero la intención es la que cuenta. La energía te obedece. ¿De quién es esta energía? Y a quien le pertenezca. Que regrese esa energía a su dueño. ¿Ok? Cuando entras a las clases de Access te enseñamos estas herramientas. Para que tú puedas eliminar toda esa energía que no te pertenece. Pero por hoy puedes practicar esto. ¿De quién es esta energía? Y cuando ya digas de quién es esta energía, la regreso a su dueño. ¿Ok? Básicamente eso es la estrategia o la herramienta que les quería compartir. Es decir, ¿cuál es el propósito de limpiarte? Pues es lo que te decía. Empiezas a limpiarte y empiezas a quitarte todo lo que no te pertenece y no te deja avanzar a obtener tu prosperidad, tu abundancia, tu amor o lo que sea. Y no es tu razonamiento, no es que no seas inteligente, no es que no seas atractivo, no es que no seas un buen partido. Lo que pasa es que hay energías que no te permiten obtener aquello que deseas o anhelas. Entonces, en esta charla he compartido contigo una forma de comenzar a quitar esas energías que no te pertenecen. Bueno, muchas gracias. Voy a poner a colocar a los compañeros que me están viendo o que me acompañan el día de hoy. Ya saben que me gusta colocar a estas personas que me acompañan. Vamos a ver, está por aquí. Voy a empezar con Elsa Laura. Sí, por favor. Gracias Elsa. Gracias por acompañarme. Es un honor que estén aquí compartiendo su tiempo conmigo. Marta Lagua. Marta Magdalena, perdón. Estoy aquí desde Argentina. Te saludo desde México. Un gusto que estés aquí conmigo. ¿Quién más está? Está Marta Martínez. Buen tema, el cual trabajaré hoy. Todos. De hecho, yo lo trabajo todos los días. ¿De quién es esta energía? ¿De quién es esta energía? ¿De quién es esta energía? La devuelvo a su dueño. La devuelvo a su dueño. La devuelvo a su dueño. ¿Quién más está por aquí? Nancy. Un gusto. Hola, linda noche. ¿Quién más está por aquí? Claudia. Hola, aquí. Otra desde Argentina. ¡Wow! O sea, esto está poniéndose muy padre porque hay energías desde Argentina que están combinándose con energías desde México. Gracias. Gracias, Claudia. ¿Quién más está? Está Lucía. Lucía Violeta. Hola, un abrazo desde Perú. Ah, bueno, Argentina, Perú. Gracias, gracias por acompañarme. ¿Quién más está? Está Andrea. Hola, Agustín. Saludos de Argentina. ¡Wow! O sea, se me hace que voy a tener que estar dando un curso allá por Argentina. Un entrenamiento porque la energía fluye de allá. Como que me está llamando. ¿Quién más está por aquí? Está Aurora. Aurora, gracias por acompañarme. Si tienen alguna pregunta, la pueden colocar, por favor, en el... Y ahí la respondo. Vi González. Hola, Agustín. Hola, Vi. No sé si es Victoria. No sé si es... No sé. Vi. Bueno, Vi. ¿Quién más está? ¿Quién más está? ¡Ah! Luis. Gracias por acompañarme, Luis. ¿Quién más está? Linda. Linda Violeta. Qué lindo tema. Gracias, 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 gracias. ¡Ah! Les decía. Compartan, por favor, la publicación, el video. Y aquellas personas que compartan este video o esta publicación o la grabación, les voy a obsequiar un regalo. Me mandan por Messenger, ya compartí el video y yo les mando su regalo. Es un regalo sorpresa. Ok. Gracias. ¿Quién más está por aquí? Desde Guatemala, Byron González. Gracias. ¡Wow! Ahora sí. Hubo muchos, de muchos, bueno, de varios países. Les recuerdo que doy cursos en línea. Este, y también doy sesiones de coaching vía internet, vía Skype o vía Messenger o videollamada. Si quieres que te ayude en algún tema con respecto al amor, respecto al dinero, respecto a las relaciones, etc. Podemos trabajar juntos, identificar qué energías son las que te están bloqueando, qué energías están limitándote, empezar a buscar procesos para eliminar esas energías y abrirte este espacio de energía más amplio para que recibas infinitas posibilidades para tu cambio. También, este, voy a dar un curso presencial en Monterrey, en Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, acerca de Visualiza y se te dará. Es un tema, que es un curso que también doy en línea, donde están los videos y los audios. Así que si tú no puedes venir a Monterrey, pues también puedes adquirir el curso en línea. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. Aquí está también Rob. Saludos desde Chihuahua. Arriba Chihuahua. Gracias a Rob. Este, ah, mi amiga Rosalba. Rosalba, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Es un tema excepcional. Espero que puedas ver la grabación. O si ya la estabas viendo y hasta ahorita me saludaste, está bien, no pasa nada. Compartan, compartan, por favor, denle like. Si, este video también lo voy a pasar a YouTube. Este, no se pierdan todas las charlas. Es un proceso que estoy siguiendo continuamente desde hacer conciencia. Y he estado compartiendo más herramientas y más sobre esta información de la energía. Cómo te puedes ir desbloqueando o desbloqueando toda esta energía. Y cómo puedes tener más conciencia, ampliar tu conciencia y poder así ser, hacer o tener lo que deseas. No eres tú el del problema. No eres tú el que tienes el problema. Lo que pasa es que hay energías que te están bloqueando. Hay energías que no te están permitiendo recibir lo que has elegido. Somos seres infinitos, somos seres eternos, somos energía que jala y atrae otras energías. Y algo curioso era esto. O sea, esto, no sé si ya lo sabías, pero el que tengas o el que te des cuenta de que estás lleno de muchas otras energías que no te pertenecen. Y que las puedes empezar a... Mira, aquí está el de la religión. Esta, bueno, te puedes quedar con las energías que tú quieras y las que no quieras, pues las puedes comenzar a quitar de tu vida. ¡Wow! Espero que sea una gran contribución para ti este tema. Compártanlo y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.